¡Suscríbete al canal! Chica, chica Cuando pienso en las veces que trate de dejarla Se vuelve a mí y empieza a llorar Me promete la tierra a mí que la crea Después de todo ya no sé más Oh, chica Chica Es la chica que te humilla con tus amigos y con todos Cuando le dices guapa resume y entonces te rabias tú, 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 tú Chica Chica ¿Acaso le enseñaron que las penas dan placer? ¿Qué entiende cuando alguien le dicen? Que un hombre se rompe la espalda día y noche Trabajando hasta que él muere Oh, chica 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 Chica